Tanto tiempo disfrutamos Ese amor, nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Pasaría con abrazarme y conversar Tanto a vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa pudo dar Pasarán más de mil años, muchos más Puedo hacer que tenga amor, la inmensidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa pudo dar Pasarán más de mil años, muchos más Puedo hacer que tenga amor, la inmensidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí